Yo me le acerqué y fijo la miré, ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada, ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo me le acerqué y fijo la miré, de un repal de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Para mí es un placer conocerte, dime tu nombre y algo quiero proponerte Relax, que es lo único que quieres hablar, conóceme primero que no te arrepentirás Mira que la maldad no termine y que el deseo mata que conmigo termine Si te sientes sola, ya no te valora, cápate conmigo, tu vida de la sola mamá Y hoy, hoy es el de olvidar, el pelo te soltaré, haré una historia con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Y hoy, hoy es el de olvidar, el pelo te soltaré, haré una historia con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Ya me la acerqué y fijo la miré, de un repal de aloito le diré Que si estaba soltera o estaba casada, ella me dijo tranqui que nada pasaba Ya me la acerqué y fijo la miré, de un repal de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Ya tengo ese lincesto en la copa, el calor, la presión, la tensión, esa ropa La curiosidad y la intensidad, hicieron que tú y yo nos veramos al más allá Y hoy, hoy es el de olvidar, el pelo te soltaré, haré una historia con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Y hoy, hoy es el de olvidar, el pelo te soltaré, haré una historia con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Y yo me la acerqué y fijo la miré, le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada, ella me dijo tranqui que nada pasaba Ya me la acerqué y fijo la miré, de un repal de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Tengo el zoom de ese mundo, yo me dañaré de tu mundo Te enseñaré que el camino, voy a cambiar tu destino Ey, solo hace falta una mirada y un par de palabras para que lo nuestro pueda pasar Sé que hay muchas princesitas que están pasando por esto Entonces vienen personas que se aprovechan de la situación y hacen que suceda J.AlvarezMusic.com, otro nivel de música Montana de Producers, Perreque, Neo Flow, Bam Bam Rappi, nosotros somos el equipo más fuerte del género Por eso es que viajamos a cada rato y ya casi estamos viviendo en un avión J.AlvarezMusic.com, on top of the world music, flow music En el libro en el libro en el libro Arpe C-Time deigno C- aquesta época M-i Subscribe T-T-T-A-M trailer T-T-T-T-T-T-T-T-T P-A-Wranya C- aquesta época Halle About the pins Assim Austin P- ma-o- template ¡Dale! ¡Dale!